El enemigo ha encontrado una bomba, ¿ya saben lo que hay que hacer? ¡Hijo de puta! Mi finca En efecto esto es cine Acá hay dos Cuidado, cerdo ¿Hay alguien de la ventana grande? Ventana grande Ventana grande Ok, me he alcanzado ¡Estoy recargando! ¡Ay que mal parido, no lo mate! Headshot ¡Voy a recargar! Uy, 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 ese cálculo de mira así como que... Tengo miedo Me ponte lea, yo nunca he hecho esto, mira Lo tenía como uno... ¡Ay su puta madre! Uy, que bonito cabe ese perro Ventana grande uno, el otro no sé El otro estaba por abajo hacia el oeste Quince segundos Queda el último atacante El tiempo acaba en diez segundos Vamos gringo Es tuyo Ese venía tocado, el cero Está muy tocado ¿Le des una bala? ¡Eso! Han alcanzado el límite de tiempo Bloqueo Cerdito, y no pone a cada una mira Perdón, cerdito no es mira No es eso No es eso Hora de liar las cosas Y está mira aquí What the hell, bro? ¡Voy a cambiar el cargador! Adiós Los escucho como por meeting room Aquí hay alguien ¡Somebody turn it off! ¡Somebody! 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 ¡Muerta finca! ¿Mis matoso? ¿Tu silla? ¿Tu silla? ¡Somebody! ¿Ven a hacer D-show? ¡Ay puta madre! En meeting ayuno es muy tocado Ese es el edge El edge ¡Vaya! 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 Muy tocado Cerdo Yo le disparo por la pared Y usted lo mata ¡Quítate perra! ¡No conoces el agonado! Ahí está En las escleras principales Ya está abajo Cerdo En las escleras principales ¿Lo escucho como correr? ¿O quién es el compi? ¡Ah! ¡Estás huyendo! ¡Estás huyendo! ¡Tú salen disparando! ¡Eso! Los defensores eliminaron a los atacantes ¡Uff! Uff! ¡Eso! Voy a jugar mis cartas ¡Aaaah! ¡He pillado a alguien! Siempre caen. Siempre caen. Dios me la dio. Venga, pero no muera. ¿Se murió? Sí. Conmigo. Conmigo. Intento ir. Intento ir. En la escalera están. Recargando. Creo que ya lo distrae. Esto está abierto. No hay mami. Piro. No hay mami. Me rompió la pared. Muy bien. 3-0. Perfecto. El ataque. Sencillito, rapidito. Y alcanzamos a echar otra partida. Yagis. Te hace un favor a Gringo. Téjala ya unos días. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Qué buena! ¡Ay no! ¿Pasó? ¡Ay sí! Esta me está laggeando una porquería ¡Esa es mi excusa! ¡Impeliz! 10 de vida eco en oso ¿De dónde está? ¡Viene otro más por oso! ¡Oso 2 por oso! ¡Ay que puta marica y sapo! Me lucí cuantas balas chupas weón ¿Dónde la acusó? ¡Ah! ¡Pero lo que tengo localizado! ¡Ah! Los aliados recibo eliminados ¡Espelado! ¡Espelado! ¡Bueno boía! ¡Pues puta! ¿Cómo va a estar esa mierda ahí? ¡Manicola! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ojo para la acusión! ¡Ay no! 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 ¡Ay no!